La comunidad Barrio El Santinés, ubicada en Cumbayá, comenzó en la década de los 60, en una gran hacienda. El barrio se formó por 21 huasipungueros. Al principio no había ningún servicio como el agua potable, luz, entre otros servicios de útiles necesidades para el barrio. Con el tiempo se fueron estructurando con mayores necesidades básicas y con la ayuda del gobierno provincial de Pichincha hicieron vías para mayor comodidad de los habitantes y también incrementaron el alcantarillado. La comunidad ocasionalmente coopera con las necesidades de cada familia del barrio, ya que resultaría con demasiado tiempo y recursos, ya que la comunidad consta más de familias amplias, padres, niños, abuelos y con sus respectivas mascotas. Siempre se busca una opción para el bienestar de los niños. Existe una gran afinidad entre diversas familias de la comunidad, ya sea por estratos sociales, por intereses en común o simplemente por conexión de personalidad. Esto deriva a situaciones tanto negativas como positivas, ya que solo pensarán en el beneficio de los subgrupos o individual. A pesar de esto, siempre se mantiene una comunicación constante en la comunidad sobre los problemas que suelen pasar y cómo remediarlos. En temas de seguridad comunal sí está bien establecido una protección colectiva mediante números de teléfono, autoridades, cámaras de seguridad y alarmas. Son los recursos que utilizan para mantener a salvo al barrio y a su comunidad. La justicia en la comunidad está muy dividida, ya que dan prioridad a algunas familias con mejores recursos económicos, estatus o simplemente por el hecho de tener una buena relación con las mismas. Debido a esto, los rangos de equidad en la justicia verían de gran manera en los subgrupos. Las necesidades de la comunidad están ligadas a todo lo relacionado con los servicios básicos. Cuidado de la naturaleza, vallas eléctricas, luces decorativas, áreas comunales, etc. Existe una igualdad en la justicia siempre y cuando el problema afecta de manera directa a toda la comunidad. Debido a esto, se caracteriza por un individualismo colectivo. Evitan interferir en los asuntos de los demás grupos, priorizan la igualdad en las normas comunales establecidas, entonces se habla de una igualdad en la justicia muy escasa. Para que los subgrupos de la comunidad logren alcanzar una justicia, deben implementar el poder de los mismos, ya que algunos subgrupos tienen más poder o influencia en todo el barrio. Santa Inés es un barrio donde viven personas de varios recursos económicos. Han tenido problemas sin resolver e insatisfacciones que pese a estar en una zona residencial de Cumbaya, no han recibido el apoyo suficiente en el desarrollo del barrio por parte de las entidades públicas. Una de las insatisfacciones que actualmente se está viviendo es la falta de alcantarillado e iluminación en ciertos sectores. Hay un porcentaje bajo de viviendas que no tienen acceso a servicios básicos. Las soluciones se han conversado durante años, pero no hay acciones que resuelvan los problemas por completo, tomando en cuenta que una de las necesidades que mediante varios llamados del municipio instaló un colector, pero no ha sido suficiente. Por eso las personas han adoptado por realizar mingas y eso es lo que les ha motivado al barrio a conservar sus áreas cívicas, realizar construcciones viales y buscar medios de seguridad y de bienestar. 1. Gracias al municipio se determina la jerarquización de las necesidades, ya sea de agua potable, luz eléctrica, entre otros. 2. Cuando existe una infraestructura en deterioro, el municipio o el consejo provincial crea un plan de trabajo. 3. Los miembros del estado crean campañas para motivar a la comunidad para participar en la ejecución de dicho plan. 4. En este punto, el uso de medios de comunicación social hacen parte para poder alzar la voz de la comunidad hacia el municipio o el estado. 5. Existe el comité pro mejoras. 6. Al barrio se han venido ejecutando varios planes de trabajo, como la incorporación de mano de obra popular integrada por algunos vecinos. 7. Existe una organización creada en la comunidad en instrumento de propaganda partidista que crea ayuda en las vías necesitarias del barrio. El municipio instaló un colector, pero no es suficiente. Actualmente se construye otro, pero le falta el acantarillado y no se solucionará sin antes de que vengan el estado a ayudarlas. Las autoridades de la Administración Zonal de Tumbaco señalaron que están dispuestos a establecer mecanismos de participación ciudadana. Un proyecto ejecutado por la cervecería nacional con el apoyo técnico de la Fundación Esquel han sido varias las actividades que han motivado la participación y el objetivo de esta iniciativa es fomentar la organización barrial, también es dar primeros pasos en la recuperación de la quebrada de Tajamar. Este proyecto forma parte de Cumbayó, el programa de buena vecindad impulsado por la cervecería nacional que apoya a través del barrio en sus programas de intervención en el desarrollo comunitario generado actividades relacionadas como el arte, la cultura y el deporte. Ahora veremos si la comunidad barrial Santa Inés, que es la que hemos seleccionado en el sector de Cumbayá, cumple con estos aspectos. El primero es el enfoque ecológico, pues la comunidad Santa Inés cumple con este enfoque, ya que se preocupa del aspecto que tiene el espacio donde viven y lo mantienen en buenas condiciones a través de mingas en las que se limpian las áreas verdes al igual que las veredas de cada hogar. También cumple con la preocupación del funcionamiento humano, porque se evidencia la unión de los moradores para hacerse escuchar y hacer un llamado a las autoridades del gobierno con el fin de ayudar al barrio, tanto en implementación de iglesias, centros de salud y de recreación, como el bienestar de sus convivientes. También cumplen con la investigación multidisciplinaria, ya que aparte de preocuparse por el aspecto físico del barrio y su comodidad han incluido actividades relacionadas con el arte, la cultura y el deporte. También cumplen con el énfasis de resolver problemas, pues se han organizado durante los últimos años con directivas conformadas por un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales para mantener el orden y el bienestar de los moradores del barrio Santenes. La comunidad define a sus miembros como colaboradores con jerarquías de poder para organizarse y contribuir a su comunidad de una forma ordenada y cumpliendo con sus roles. Los miembros de la comunidad tienen relación con agentes externos como es la Alcaldía de Quito, así como ministerios de gobierno u otras entidades como la Fundación SKEL y la cervecería nacional que apoyan a los movimientos. Así de esta forma las intervenciones se realizan en base a lo que la comunidad, tanto a nivel de autoridades como miembros decidan en reuniones, primero con sus representantes y después con los agentes externos. Los agentes de cambio en la comunidad llevan una relación de mutuo apoyo en el que los agentes actúan en base a las necesidades que tiene la población. Así los líderes de la comunidad establecen fechas en las que se realizan reuniones informativas y de opinión, para que haya procesos de comunicación internos y para llevar el mensaje a los exteriores. No existe la excepción de personas dentro de la comunidad, ya que la información u opiniones salen desde todas las edades, ya que participan ancianos en este proceso de cambio. Y ellos también son partícipes de dar sus opiniones hacia la comunidad. Buenos días. Se realizaron la entrevista a William Carrera, morador del barrio Santa Inés. ¿Usted es una persona nativa del barrio? Buenos días. Sí, soy nativa. ¿Qué necesidades cree que presenta su barrio en la actualidad? En la actualidad del barrio todavía tenemos la carencia de lo que es iluminación, fluido eléctrico. Se requiere también que haya trabajo en los hogares, en la sociedad, en la incita familiar, seguridad, que es algo que nos está azotando en la actualidad. ¿Usted ha conformado o ha sido parte de la directiva o comisión? Tuve el grato no de ser presidente del barrio. ¿Qué actividades comunitarias ha realizado anteriormente? Las actividades desarrolladas en ese periodo fueron enfocadas en fortalecer la organización, la comunidad, rescatar la identidad de barrio, que es mediante mingas, trabajo en equipo, crear actividades con jóvenes, impidiendo a los adultos mayores. ¿Hay compromiso tanto de las entidades externas? Puntualmente de las gubernamentales se podría decir el gobierno parroquial en su época. Quienes fueron o apoyaron a las actividades, en obras se puede decir, para tratar de conseguir mediante la coyuntura para obtener algunas de lo que, Obras en el ámbito de construcción, lo que se ha podido obtener. De ahí, lo que se ha generado más es con las entidades privadas, en este caso, Sería Nacional, mediante la Fundación Esquel. Se conformó un proyecto de rescatar o fortalecer la organización barrial y hacerse ver que los barrios también existimos. Lamentablemente estamos en un sector que la plusvalía es demasiado alta, como que a los barrios tradicionales ha opacado eso y no nos dejan o no nos han permitido salir adelante como lo quisiera. ¿De qué manera los moradores se han involucrado en la participación del barrio? Al generar estas actividades con cervecería y fundación es que se fue motivando a que los moradores y todo, las personas que vivimos acá, veamos la necesidad que en sí la seguridad depende de nosotros. Tener un buen vecino es seguridad. Enfocada en ese concepto, pues, fuimos generando y despertando la necesidad de que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y como siempre, el barrio ha sido desde sus inicios. La mayoría de obras creadas mediante ninjas, entonces se fue rescatando esas actividades. Muchas de las obras que tenemos acá han sido con presupuestos participativos, donde las autoridades o las personas nos han dotado de materiales, y nosotros como moradores hemos puesto la mano de él. Así se ha venido generando y así hemos logrado obtener lo que hasta ahora es un emblema de parte de los moradores del barrio Santa Inés, tener una área cívica bastante atractiva y, en los buenos términos, se puede decir envidiable de la zona porque tenemos un índice. Gracias por su colaboración. Gracias por ver el video. Es imprescindible continuar y profundizar los programas de desarrollo de líderes, y asignar recursos para generar una nueva camada de líderes cívicos y comunitarios. Así hemos concluido con el análisis de la comunidad Santa Inés de Cumbaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!